Este grupo de legisladores afirman que no hay consenso en el Congreso para levantar el embargo a Cuba. No tienen los votos. El Congreso funciona de una manera muy sencilla. Tú presentas una enmienda, el que tiene más votos es el que gana. Aclaro que en Cuba no entienden eso porque no tienen democracia, no tienen parlamento y no tienen votación.